Es momento de ir con nuestro querido César Caballero, que está en las afueras del hotel de concentración de las Águilas de la América. César, ¿cómo estás? A ver, primero el ambiente. El equipo, a ver, el técnico durante la semana ha dicho que no quiere exceso de confianza, que no quiere que se desconcentren, pero a ver, si se siente más relajado todo, ¿cómo está el ambiente de las Águilas? ¿Cómo estás, Nati? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en SportsCenter. Sí, por supuesto que está muchísimo más tranquilo, te puedo decir, y con la experiencia de que me ha tocado cubrir muchas liguillas, hoy no se siente ese aire, esa tensión de saber qué es lo que va a pasar al rato, de si va a poder el América o no llegar a una final del fútbol mexicano por primera vez desde 2019. Me parece que al interior del grupo saben perfectamente que tienen un pie y tres dedos del otro ya en la gran final del fútbol mexicano, que tendría que ser una tragedia monumental lo que suceda esta noche en el Estadio Azteca para quedarse fuera de la serie por el título de este Apertura 2023. Se respira tranquilidad, se respira relajación, vamos a ver cómo se presenta el América. Han trabajado mucho en este coaching mental de que no caigan en los excesos de confianza, pero por supuesto tener un marcado de 5-0 a tu favor de alguna manera te tiene que relajar. Sin embargo, hoy el América tiene la misión de confirmarse como el aspirante principal al título. Te vas a presentar frente a tus aficionados en el último partido en el Estadio Azteca o de los últimos antes de que se vaya a esta remodelación del Colosso de Santa Úrsula. Hoy América tiene que mostrar que es un equipo contendiente en todo momento y que ninguna situación le afecta para tratar o que pueda interrumpir su búsqueda por el título de liga. Justamente eso, César. También hay que ver cómo va a salir al terreno de juego. ¿Qué sabes con respecto a la cantidad de cambios que pueda realizar André Yardín? Gracias, César. Leonardo Suárez en el lugar de Alejandro Sendejas. Estuvo también el cabecita Rodríguez y todos ellos encabezados por Henry Martín. Todavía no podemos dar como hecha esta alineación. Esa la informan a las 4 de la tarde en la última charla técnica que tiene el equipo con Andrés Yardine antes de salir al Estadio Azteca. Pero si es que mantiene este equipo que te estoy diciendo, estamos hablando de que serían por lo menos 5 a 6 modificaciones, dejando en la banca a elementos importantes como Julián Quiñones, como Álvaro Fidalgo, como Alejandro Sendejas, como Igor Lichnovsky y la lateral derecha que se la han venido rotando entre Miguel Ayun y Kevin Álvarez. Me parece que a pesar de todo sería un equipo muy competitivo el que presente el conjunto americanista. Es cuestión de unas horas más para que podamos ya confirmar y dar por hechos estos cambios, pero al menos serían entre 5 y 6 modificaciones en la alineación de esta noche. Perfecto César y vamos a estar muy pendientes de los reportes. Entonces en la previa de este juego, gracias por estar en esta edición de SportsCenter. Salud. Del otro lado para los Pumas no hay mucho más que ganar por dos goles en San Nicolás de los Garza mañana o su temporada se habrá terminado. Así que necesitar un planteamiento que garantice eso y vamos a la cobertura del equipo con Adriana Maldonado. Adri, te mando un abrazo. Tienen los Pumas por lo menos 5 resultados en esta temporada que les darían el pase. Es decir, le metieron 3-0 a Chivas, le metieron 3-0 al Atlas, también le ganaron por 3 goles a Cruz Azul y así nos podemos seguir. ¿Cómo se espera el planteamiento de Mohamed para el partido mañana? ¿Qué tal, Toñito? Fuerte abrazo, también un abrazo para Nata y en el estudio de SportsCenter. La verdad se espera una estrategia muy analítica. Sabemos perfectamente que el turco Mohamed es el técnico más experimentado hasta el momento en las liguillas del fútbol mexicano. A lo mismo que nos ha acostumbrado desde que arrancó esta fiesta grande, mucho hermetismo alrededor del equipo universitario. Muy discreta esta preparación. Ellos saben que es remar contra corriente, que ahora tienen que superar a los Tigres en calidad de visitante y la tarea no es nada fácil. Comprenden que el reto es complicado, más no imposible. Dentro del panorama, Toñito, obligado está a hacer modificaciones en su alineación titular. Jesús Rivas es baja por lesión, ya no estará disponible lo que resta de este campeonato y también la expulsión de Santiago Trigos obliga al turco Mohamed a hacer modificaciones en su cuadro titular. De entrada por Jesús Rivas, la opción es Pablo Benevendo y en el medio campo veremos si es Jesús Molina o Rodrigo López el que acompañan a Ulises Rivas. Así son las opciones que hoy tiene el turco Mohamed para enfrentar esta vuelta de semifinales ante Tigres. Así que por lo menos esos dos cambios que tiene que hacer sí o sí un técnico que ha sido muchas veces un multicampeón en la Liga MX. Ahora bien, Adriana, si bien está todo el hermetismo normal con Mohamed, ¿cómo ha sido el día para Pumas? Sí, mira, la verdad nosotros que hemos estado al pendiente, hay tranquilidad al interior del grupo. Ellos saben que las estadísticas están para romperse, así lo han dejado en claro desde el inicio de este torneo hoy. Última práctica aquí en las instalaciones de cantera. La práctica incluso ha finalizado ya hace unos minutos. Estamos ya aquí a la espera de que salga el equipo. Partirán rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca. Tomarán un vuelo privado ya para Monterrey, Nuevo León. Allá su llegada al hotel de concentración. Seguirán bajo la misma tónica. Cerraron filas el grupo concentrado para este partido. Lo que sí se puede percibir es que el equipo está concentrado, enfocado, motivado y tranquilo para encarar estos 90 minutos restantes. Insisto, la tarea es complicada, más no imposible. Incluso ayer, Toñito, poco a poco cuando acabó la práctica, los jugadores se detuvieron, atendieron a los aficionados que estaban presentes el día de ayer. Así es que mucha tranquilidad. Ellos saben que todavía esta llave no está definida. Habrá quienes piensen que llegar a semifinales ha sido hasta superar las expectativas para Pumas esta temporada, pero seguramente ellos tienen una meta muy clara, que es avanzar a la final. Adri, gracias por estar en el show.